Academia Mexicana de Ciencias Ceremonia de entrega de los Premios de Investigación 2015 Las Academias de Ciencia son las organizaciones científicas más antiguas y de mayor tradición. Han impulsado la generación de conocimiento, privilegiando la creatividad y la innovación, y constituyen los órganos asesores de gobiernos y sociedad en ciencia y tecnología. Estas son las tareas sustantivas de la Academia Mexicana de Ciencias. En esta ceremonia, reconocemos la creatividad y contribuciones de cinco investigadores en las áreas de ciencias exactas, naturales, sociales, humanidades e ingeniería y tecnología. Los Premios de Investigación de la Academia, instituidos en 1961, son los reconocimientos de mayor prestigio otorgados en el país a jóvenes científicos. Los avances en conocimiento e innovaciones han marcado el desarrollo de las sociedades. Hemos transitado de la edad de piedra a las sociedades industrializadas modernas. La escritura, agricultura, metalurgia, matemáticas han transformado a las sociedades. Actualmente, los avances se multiplican en tiempos cada vez más cortos. En unos años, hemos pasado de las economías de libre mercado a la sociedad del conocimiento. No obstante que la ciencia es una actividad colectiva y patrimonio de la humanidad, los cambios en las economías han ampliado la brecha entre países, con naciones capaces de generar conocimiento y tecnología, y aquellas sin esas capacidades. El reto es construir comunidades científicas de alto nivel y dinámicas. Para ello, se requiere crear las condiciones para que el talento se desarrolle. Construir las bases de investigación y transformación tecnológica, con planes estratégicos y un sistema educativo de alta calidad. Un sector empresarial involucrado con base tecnológica y capacidad de innovación. Esto requiere de esfuerzos conjuntos de las instituciones y la comunidad académica. En estos años, tenemos avances importantes. Las acciones emprendidas incluyen los programas de cátedras CONACYT, laboratorios nacionales, ciencia de frontera y problemas nacionales. En la academia, reconocemos los avances y reiteramos el compromiso de redoblar esfuerzos y contribuir al desarrollo del país. Enhorabuena a los investigadores premiados y sus instituciones. Nuestras felicitaciones y exhorto a que continúen contribuyendo con lo mejor de sus capacidades. Nuestro reconocimiento al doctor Andrés Moyá, calardonado por el Estado mexicano con el Premio México. Ciencias exactas. Eduardo Gómez García, física atómica. Ciencias naturales. Stefan de Folter, biología molecular de plantas para el desarrollo de frutos. Ciencias sociales. Felipe José Edia de la Jara, antropología política, investigación educativa, política social. Humanidades, Rebeca Robles García, psicopatología y salud mental pública. Ingeniería y tecnología, Natalia Víctorovna Likanova, ingeniería de corrosión y uso de líquidos iónicos en recuperación adicional de petróleo.